Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor, la caramelo Como nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero, te volví a probar Ahora todo cambió, te toca a ella Mar y una botella, gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Ni un amigo nuevo, ni una haría Ni un amigo nuevo, ni una haría Ni un amigo nuevo, ni una haría Pusame la cara Estuvo un party, por debajo el agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzo Arrebatado dando vueltas en la hipeta Como me una rubia, estoy negrando en la teta Quiere que se lo meta Arrebatado dando vueltas en la hipeta Estás pa' comerte, quedaste adicta Así estás tú Así estás tú Te ves tan rica, esa carita Y ese está tú Ay, hace que la nota nunca se va Mamacita, mamacita Que bonita Mamacita